El Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, o BIOS, es una iniciativa público-privada. Surgió como iniciativa de Colciencias a mediados de los años 2000, o sea, entre 2005, 2006, 2007, se estaba identificando ya desde Colciencias la necesidad de impulsar una iniciativa que ayudara a los investigadores a acelerar su investigación, acelerar sus procesos, sus proyectos de investigación y la manera en que se hace la investigación, porque se descubrió que cada vez más la tecnología, la ciencia y la tecnología en general han avanzado de manera que se generan muchos más datos que requieren computadores muy poderosos a nivel internacional para procesar la información y para acelerar la investigación y el desarrollo. A Colciencias se sumaron también entonces el Ministerio de TIC, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y posteriormente la multinacional Microsoft se dedicó también a sumarse al esfuerzo. Ellos ofrecieron que tenían capacidades de investigación y desarrollo en tecnologías, en software que se utilizan para la investigación científica. Nosotros sabemos que Colombia es un país megadiverso, que tiene la mayor concentración de muchas de las especies, de plantas, de animales, de microorganismos que hay en el planeta. Si sabemos cuáles son, no sabemos cómo interactúan, cómo funcionan, para qué sirven. Y el conocimiento de la biodiversidad es importante para dos cosas. Primero, para saber cómo conservarla, cómo hacer una conservación que no sea pasiva, sino que sea proactiva, que los recursos eventualmente se van a agotar si no ayudamos a conservarla activamente. Y segundo, para aprender a utilizarlo sosteniblemente. Si a la gente no cae en cuenta que de la biodiversidad salen los medicamentos que nos tomamos para mejorarnos de las enfermedades, los alimentos que nos comemos, los materiales para vestirnos, los materiales de las casas que construimos. El centro va a tener la infraestructura computacional más robusta que hay en Latinoamérica. Eso quiere decir los supercomputadores, los servidores conectados con un gran supercomputador, más potentes que hay en toda Latinoamérica, dedicados a estas áreas de investigación de biodiversidad y biotecnología. Y nuestra apuesta y nuestra visión, la visión de Bios, es que el país tenga el liderazgo en la generación de conocimiento en biodiversidad en los próximos 10 años. Que nos volvamos referentes mundiales en qué es la biodiversidad, para qué sirve, cómo se conserva la biodiversidad y cómo estas tecnologías de la información y la biotecnología se utilizan para conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos. ¡Gracias!